Hola y bienvenidos a esta sesión ¿Cómo elegir el framework y las herramientas de despliegue para aplicaciones serverless? Seguramente, si estás en esta charla, es porque escuchaste de muchísimas herramientas, ya sea de AWS o de terceros y estás un poco confundido. ¿Querés saber cuál es la herramienta que tenés que elegir para tus proyectos? ¿Cuál te va a ayudar más? ¿Cuál es la herramienta que nosotros recomendamos? ¿Por qué nos importa elegir el framework correcto? Bueno, es importante que elijamos el framework correcto para que nuestra aplicación sea mantenible en el futuro o sea, infraestructura como código para poder replicar los ambientes es algo que estamos deseando. Nos gusta hacer nuestros despliegues de forma automática queremos hacer todo lo más automatizado posible entonces, tener herramientas que nos ayuden para eso también es muy útil queremos acceder a ciertos servicios de la forma más fácil posible entonces, vamos a, capaz de elegir ciertos frameworks o ciertas herramientas que nos ayuden a usar un servicio que necesitamos mucho de una forma más fácil hay muchísimas razones por las cuales elegir un framework o herramientas sobre otras en esta charla voy a ir en profundidad en tres herramientas de AWS y vamos a ver cómo elegirlas, cuándo elegirlas, cómo combinarlas y un montón de cosas así que, vamos a empezar antes que nada me quiero presentar mi nombre es Marcia Villalba soy Developer Advocate para AWS trabajo con serverless desde el principio, desde el 2016 así que, es algo que me apasiona, me encanta tengo un podcast y un canal de YouTube en español que pueden encontrar el link en la pantalla y también un canal de YouTube en inglés con más de 300 videos sobre serverless y un montón de información que les pueda interesar si tienen alguna consulta y les gustaría hablar conmigo después que se termine este evento siempre me pueden contactar a través de Twitter mis mensajes están abiertos así que, vamos a empezar con las herramientas que vamos a hablar en esta sesión voy a hablar de SAM, CDK y Amplify todas terminan haciendo CloudFormation por eso está CloudFormation en la pantalla pero no voy a entrar en CloudFormation ni cómo usarla porque queremos simplificar un poquito más las cosas y hacer las cosas un poco más amenas para nuestros desarrolladores, para la gente de tecnologías entonces, vamos a hablar de SAM, CDK y Amplify que son herramientas que se sientan arriba de CloudFormation si no saben lo que es SAM es el Serverless Application Model y es básicamente un framework open source que nos permite, nos da un montón de como pequeñas formas de hacer funciones APIs, bases de datos, mapeos de eventos como sobre CloudFormation podemos usar estas simplificaciones de los recursos de SAM para escribir estas cosas que hacemos mucho en Serverless al final, todo termina en CloudFormation así que si creamos una función con la nomenclatura de SAM va a terminar transformándose a una función de CloudFormation y SAM se va a encargar de hacer esto lo genial de SAM es que siempre se puede extender con CloudFormation común y corriente entonces usamos estos elementos que nos da para simplificar nuestra vida pero después, si necesitamos más poder siempre podemos volver a CloudFormation SAM se ve algo así en estas 20 líneas tenemos una arquitectura muy sencilla pero que resuelve el 80% de los casos de uso en Serverless que es un API KY, un Lambda Function y una tabla de Dynamo también tenemos los permisos y todo lo que necesitamos para que esto funcione SAM no es solamente un framework que nos ayuda con CloudFormation también provee una línea de comando que nos ayuda a testear local a hacer debugging a testeos a desplegar a monitorear y un montón de cosas con la línea de comandos y trae un montón de herramientas que son relacionadas a lo que es serverless algunos de los comandos más comunes SAM build, SAM deploy SAM init para empezar un nuevo proyecto y estas librerías se pueden usar también en nuestra automatización por ejemplo en CoreBuild podemos instalar SAM y podemos usar estos comandos para desplegar o para crear los paquetes y los artefactos luego tenemos el CDK y CDK es otro framework que nos va a ayudar a transformar infraestructura como código a recursos de AWS acá pueden ver que se parece más a un código que escribirían nuestros desarrolladores más que la gente de operaciones no es YAML no es JSON esto es TypeScript y esta otra vez 20 líneas de código van a generar una arquitectura de este tipo CDK nos permite crear de forma programática SAM es más declarativa vamos a decir quiero esto y nos da esto cuando hacemos CDK es más un programa de lo que estamos acostumbrados a usar los desarrolladores en el cual vamos a usar elementos que nos provee CDK para crear la arquitectura si usamos CDK vamos a poder usarlo en los lenguajes que soporta TypeScript JavaScript Python Java o C Sharp y vamos a poder escribir nuestra infraestructura como código literalmente como código entonces básicamente cómo funciona CDK bueno escribimos estos constructs que es el código fuente que acaban de ver después vamos a usar la línea de comando de CDK para sintetizar este código que creamos por ejemplo en TypeScript a un template de CloudFormation al final todo termina siendo CloudFormation y luego vamos a usar el servicio de CloudFormation para desplegar este stack de recursos esta pila de recursos como haríamos con CloudFormation común y corriente hay muchos tipos de constructs de no sé cómo se diría en español vamos a llamarle constructs el primer construct es el tipo número 1 level 1 L1 no sé llámenle como quieran le llamamos L1 ahora que son esos constructs que están uno a uno con lo que son los recursos de CloudFormation entonces vamos a ver que están con un prefijo que dice CFN y dice algo y estos son uno a uno con un CloudFormation luego tenemos los constructores de nivel 2 y estos constructores son de más alto nivel y generalmente son abstracciones más más complejas que podemos usar en nuestras aplicaciones y por último tenemos la librería de constructores de AWS que son incluso más alto nivel que ya le llamamos patrones y están diseñados para traer soluciones completas entonces vamos a poder encontrar por ejemplo en este caso la solución de Fargate con Load Balancer o de Lambda and REST API Gateway que nos va a crear con una línea de código una función de Lambda y un API Gateway por ejemplo son como cada vez vamos a abstraer más y más lejos de CloudFormation vamos a ir y luego como ya mencioné tenemos la CDK CLI que también la podemos instalar en por ejemplo nuestra pipeline automática de despliegue CodeBuild y usarla para desplegar nuestras aplicaciones de ahí por último tenemos Amplify y Amplify es un poquito diferente es un set de herramientas librerías un framework CLI tiene un montón de cosas que nos ayuda a y ayuda a los desarrolladores de aplicaciones de clientes de frontend a hacer aplicaciones nativas en la nube entonces en vez de escribir CloudFormation vamos a estar usando una línea de comando para definir nuestra arquitectura o también lo podemos hacer desde una consola que se llama Admin UI yo se los voy a mostrar de la línea de comando por ejemplo si quisiéramos crear la infraestructura que venimos creando ya en los ejemplos anteriores tendríamos que inicializar la aplicación agregar un API elegir que queremos que sea REST conectarla a una función de Lambda crear la función de Lambda y agregar el Storage esto todo va a crear un template de CloudFormation que nosotros como desarrolladores de cliente no vamos a ver no vamos a tocar y no nos interesa pero está genial porque de una forma muy sencilla y no usando terminología de AWS vamos a estar pudiendo crear nuestra infraestructura a la nube serverless de forma muy fácil si no conocen Amplify Amplify nos va a ayudar a lo largo y ancho del ciclo de vida de nuestra aplicación ya sea para desarrollar la aplicación para desplegar la aplicación nos va a permitir crear pipelines automatizadas de integración continua y despliegue automático y nos va a permitir gestionar el contenido de nuestra aplicación luego así que tiene muchísimas partes Amplify en el caso de despliegue podemos crear la infraestructura del backend como ya les dije con la línea de comando o con lo que se llama admin UI y podemos crear el backend en 10 categorías diferentes no solo serverless con Lambda y API Gateway Dynamo pero también podemos usar GraphQL podemos usar Machine Learning podemos usar Notificaciones podemos hacer lo que se nos ocurra y por último podemos también como ya dije integrar Amplify o usar las herramientas que nos permite Amplify para hacer una integración continua y despliegue continuo de nuestra aplicación nos va a dar las pipelines y podemos básicamente desplegar nuestro backend y nuestro frontend desde ahí así que ahora estamos todos en la misma página sabemos que es SAM sabemos que es CDK y sabemos que es Amplify por arriba ¿por qué los introduje? porque puede pasar que muchos de ustedes que están viendo conozcan uno mucho y no tengan idea de otro ahora estamos todos igual entonces vamos a entrar en el corazón de la presentación que es cómo elegir el framework correcto en el caso de uso como ya dije todo termina generando CloudFormation estos son servicios de AWS que todos tienen la misma mentalidad simplificarle la vida de los desarrolladores para las cosas que quieren hacer y al final usar algo común como CloudFormation para desplegar y gestionar nuestra infraestructura resumiendo lo que vimos anteriormente tenemos Amplify que es ideal para desarrolladores de clientes de web de mobile desarrolladores de full stack tenemos SAM que es ideal para aplicaciones serverless con REST y con arquitecturas orientadas eventos y luego tenemos CDK que es un lenguaje de programación imperativo que en el cual vamos a crear nuestras aplicaciones algo muy cercano a los desarrolladores que nos permite construir casi cualquier arquitectura en AWS vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos resolver ciertas cosas con las tres herramientas el primer ejemplo es el típico ya se los mostré en las tres herramientas una API REST básicamente API Gateway Lambda y Dynamo le podemos agregar un poquito más de complejidad un cognito un poco de observabilidad le podemos agregar el Secret Manager para gestionar algunas claves y un poquito de complejidad para que no sea tan simple como la arquitectura que le fui mostrando a lo largo de esta charla entonces SAM ¿cómo haríamos esta arquitectura con SAM? bueno básicamente SAM nos deja hacer todo esto de forma súper sencilla tiene herramientas para todo y lo que no lo tiene lo podemos hacer con CloudFormation sin problema Amplify bueno aquí podemos hacer más o menos todo lo que hay ciertas partes con lo que es el Secret Management y un poquito de la configuración de API Gateway que vamos a necesitar usar nuestra propia configuración y manipular CloudFormation y tener un poco más de conocimiento CDK básicamente podemos hacer todo lo que CDK no tiene no hay un soporte completo para Cognito habilitar los logs de API Gateway es complicado en todas las opciones y muchas veces requiere trabajo manual otro ejemplo GraphQL ahora nos pasamos de REST que es algo que usamos mucho en los desarrolladores de backend a GraphQL que es algo muy común en el mundo full stack en el mundo de desarrolladores de clientes de aplicaciones en el mundo de clientes web tenemos una aplicación que tiene una API de AppSync que es nuestro servicio de GraphQL gestionado que se va a conectar con Amazon DynamoDB y va a usar Velocity Templates y un montón de cosas para poder hacer operaciones en esa tabla también vamos a usar Cognito para asegurar las llamadas a esa API de AppSync para que nadie pueda acceder y vamos a hacer un poco más de complejidad en nuestra fuente de datos donde no solo vamos a tener una tabla de Dynamo sino que vamos a tener una Step Function que por ejemplo cuando queremos hacer este es un ejemplo de reservar vuelos cuando queremos reservar un vuelo vamos a tener que entrar a una máquina de estados de Step Function y vamos a tener el Secret Manager otra vez ahí para gestionar las claves y un montón de seguridad si esto lo hiciéramos con SAM tendríamos que básicamente hacer todo con CloudFormation excepto por la Lambda y la Step Function pero básicamente todo el resto es CloudFormation puro y duro SAM no nos va a ayudar mucho en este caso si lo hiciéramos con Amplify por otro lado Amplify está totalmente diseñado para resolver este caso de uso de una forma súper sencilla solo tendríamos que poner un poquito de trabajo en la parte de Step Functions y de Secret Manager pero todo el resto Amplify lo llevaría sin ningún problema y nos daría una forma súper fácil súper amigable de crear esta API de GraphQL nos daría el código generado nos daría las configuraciones de Cognito nos daría los Velocity Templates nos daría todo CDK también nos permite hacer esto de forma sencilla pero otra vez tenemos la limitación de Cognito para el soporte de Cognito el Velocity Template Language si no saben lo que es es de la forma que se escriben los resolvers para que AppSync pueda encontrar la información correcta en las bases de datos o en las fuentes de datos y es un lenguaje muy específico en este caso pero Amplify y CDK pueden generarlo y con Amplify podemos testearlo localmente lo cual está muy bueno y por último les quiero mostrar un ejemplo de una arquitectura híbrida una arquitectura con un centro de datos on-premise donde tenemos todavía servidores estamos migrando fuera estamos haciendo una arquitectura del patrón este de Strandler que vamos sacando poquito a poquito cosas de nuestro monolito o de nuestros servidores on-premise y los vamos migrando en este caso tenemos nuestro centro de datos y luego tenemos una arquitectura más moderna usando API Gateway Lambda Dynamo pero también tenemos cosas dentro de nuestra VPC algunas instancias de S2 que es bastante común tener una arquitectura más mixta no solo serverless sino tener un poco de todo un poco acá básicamente vamos a necesitar si usamos SAM CloudFormation para todo excepto para Lambda API Gateway y todo el resto CloudFormation SAM nos va a ayudar un poco pero no mucho si usáramos Amplify bueno podemos hacer un poco con lo que es Lambda API Gateway Dynamo un poco de RDS pero otra vez necesitaríamos una stack de CloudFormation para hacer todo el resto si usáramos CDK CDK nos permite hacer todo con constructores de nivel 2 con constructores con más abstracción y también ustedes podrían crear sus propios constructs que les solucionen patrones que se repiten muchos en su arquitectura si van a usar OpenAPI o Swagger es difícil en todas las opciones lo siento ahora me gustaría hablar ahora que ya les mostré algunos casos de uso les presenté las herramientas y ustedes en su cabeza están pero nada sirve o sea todo tiene problemas y yo sí obvio todo tiene problemas no hay nada perfecto en el mundo por eso les quiero mostrar cómo ustedes pueden combinar diferentes frameworks para que hagan la mayor cantidad del trabajo por ustedes y no tengan que terminar escribiendo CloudFormation en esta parte de la presentación vamos a estar hablando cómo combinar diferentes frameworks para obtener el mayor beneficio lo primero que les quiero mostrar es cómo Sam se conecta con Amplify podemos hacer nuestro backend en Sam haciendo lo que ya sabemos si tenemos una por ejemplo imagínense que tienen un backend de este y acá también para CloudFormation ¿no? y tienen una arquitectura típica serverless con step functions con tablas de Dynamo con API gateways Lambda lo escriben todo en Sam luego escriben el frontend de Amplify usando Amplify y luego cuando van a desplegar la aplicación de Amplify pueden configurar las variables de entorno entonces aquí pueden por ejemplo ponerle el endpoint de API gateway en este caso el backend que estoy usando de ejemplo es un backend con un endpoint de API gateway y se lo puedo pasar como una variable de entorno en este caso mi código de Amplify es bastante agnóstico al ambiente de desarrollo y podría crear diferentes variables para diferentes ambientes de desarrollo tenemos un endpoint de producción un endpoint de testing y un endpoint de desarrollo y aquí lo podemos hacer todo con variables de ambiente en nuestro código de Amplify cuando vamos a hacer el build de nuestra aplicación de frontend en la parte del despliegue automático de la aplicación de frontend tienen que configurar que esas variables de entorno sean pasadas a nuestra aplicación de frontend y lo vamos a hacer en la fase de frontend de build y le vamos a estar pasando esas variables en torno al entorno de desarrollo de nuestra aplicación y luego desde nuestra aplicación fácilmente esto es una aplicación de javascript de react podemos usar el process.emp pero cada lenguaje de programación tiene su forma de acceder a las variables de entorno y voilà muy listo muy fácil si queremos hacer algo parecido pero al revés ahora queremos hacer nuestra aplicación de SAM y queremos que nuestra aplicación de Amplify esté dentro de nuestro template de SAM y como Amplify las aplicaciones de Amplify pueden transformarse en un recurso de CloudFormation lo podemos hacer y luego lo que va a pasar es que cuando desplegamos la aplicación de SAM usando nuestras herramientas de CICD automáticamente se va a crear una aplicación de Amplify que se va a desplegar usando herramientas de CICD que nosotros vamos a configurar es un poco meta pero está genial porque de esta forma no tenemos que crear esta aplicación de Amplify de forma manual y no tenemos que hacer un montón de configuración de forma manual entonces en nuestro template de SAM se vería algo así en el cual tendríamos la definición de nuestra aplicación de Amplify le daríamos un nombre le daríamos el repositorio del que viene el acceso al repositorio cómo la vamos a construir y un montón de cosas acá si tuviéramos variables de entorno se las pasaríamos y un montón de cosas y de esta forma ahora podemos crear nuestra aplicación de Amplify dentro de nuestro template de SAM usar integración continua para nuestro backend y para nuestro frontend y todo está súper sincronizado si quieren ver un ejemplo de cómo esto está hecho en práctica vayan a este repositorio de GitHub donde hay un ejemplo de cómo usar Amplify adentro de SAM ahora vamos a otro ejemplo CDK y Amplify ahora queremos hacer lo mismo que les mostré anteriormente pero con CDK agarrar una aplicación de CDK agregar un componente de un constructor un construct de Amplify para CDK crear una aplicación y luego cuando desplegamos CDK se crea el recurso de Amplify y también se genera la pipeline de despliegue continuo de Amplify lo mismo que hicimos con SAM pero con CDK otra vez tenemos un construct que es el AWS Amplify que nos permite crear esta aplicación trayendo el código de un repositorio de GitHub y todo eso que vimos anteriormente si quieren ver un ejemplo les dejo acá otro link a un blog post que explica cómo hacerlo paso a paso para que ustedes puedan implementarlo entonces básicamente en el caso de SAM o de CDK luego que creamos nuestra aplicación de Amplify vamos a ir a la aplicación de Amplify vamos a entrar y vamos a ver que aquí está la pipeline de despliegue automático en el cual se está desplegando nuestra aplicación se creó un endpoint de la aplicación y todo fluye como nosotros queremos luego tenemos una integración un poco más interesante que es la de SAM CLI con CDK acá la idea es usar la funcionalidad de SAM CLI para testear localmente nuestras funciones de Lambda vamos a definir toda la arquitectura usando CDK las funciones API Gateway lo que sea y luego vamos a vamos a hacer una integración con CDK vamos a hacer una integración con SAM CLI para que nos permita testear localmente para eso lo que tenemos que hacer lo primero que vamos a hacer es sintetizar el CloudFormation de nuestra arquitectura de CDK y acá hay un poco de información de cómo podemos encontrar el LogicalID que vamos a necesitar para hacer el SAM Invoke usando la SAM CLI desde nuestra computadora para que esta función se ejecute otra forma de integrar SAM con CDK y esto es el template de SAM con el template de CDK es crear el template de SAM literalmente nuestra arquitectura definimos todo y luego usamos en el mismo proyecto en el mismo microservicio CDK para construir la pipeline de despliegue entonces de esa forma intentamos usar la menor cantidad de CloudFormation si quieren ver un ejemplo les dejo acá un ejemplo de código de cómo estamos desplegando un servicio de SAM usando una pipeline que nos va a construir con pipeline code build code deploy todo usando CDK una cosa importante a tener en cuenta y no la puedo parar de recalcar es que estamos trabajando en una arquitectura de microservicios y eso significa que cada microservicio puede tener el framework y las herramientas que las resuelva de la mejor forma si tienen una aplicación que está muy relacionada con el frontend y Amplify les soluciona la vida usen Amplify ahí no se aten a una herramienta o a un servicio porque quieren estandarizarlo todo a ver intenten ser consistentes usen algunas herramientas pero es mejor usar la herramienta adecuada al problema que intentar que todo sea un clavo como decimos si tengo un martillo todo es un clavo no acá tengo un martillo destornillador una pinza y un montón de otras herramientas estas son tres herramientas que les mostré pero hay muchísimas no solo de AWS sino de proveedores externos fíjense en qué les ayuda a cada herramienta como ya hablamos Amplify es ideal para aplicaciones full stack SAM es ideal para desarrollos basados en eventos donde estamos haciendo un montón de cosas serverless CDK es ideal para casi todo lo que trabajamos con recursos de AWS y tenemos programadores trabajando directamente sobre la infraestructura y bueno y en base a eso que aprendimos hoy elijan cuál es la herramienta correcta para cada caso de uso entonces resumamos un poco porque fuimos por un montón de lados hoy si vamos a estar empezando de forma pequeñita empezar por buenas prácticas no tenemos mucha experiencia en AWS o tenemos un equipo con poca experiencia en AWS un equipo de desarrolladores full stack que recién está empezando Amplify puede ser la herramienta que les ayude Amplify ayuda un montón a los desarrolladores a tomar las mejores decisiones viene con un montón de opiniones para que los desarrolladores no tengan que entender lo que están haciendo trabaja con conceptos más abstractos más que con vocabulario de AWS y tiene una funcionalidad que es muy poderosa que es permitirte trabajar en AWS sin tener una cuenta de AWS Sam y CDK en este caso están bien si tienen equipos donde trabajan con backend developers que entienden un poquito más de AWS y no tienen miedo a probarlo si van a estar haciendo algo super serverless y van a estar empezando de cero y va a ser backend yo les recomiendo Sam pero CDK está muy bueno y les cubre un montón de opciones en base a documentación otra vez Amplify tiene muy buenas guías muy buena documentación y está muy diseñado para gente que empieza cuando buscamos la documentación de Sam y CDK está muy completa pero requiere tener un conocimiento más avanzado de AWS para Enterprise yo diría Amplify es bastante difícil de usar porque es muy difícil de integrar con cosas más antiguas más otros servicios también es más difícil hacer la reutilización de componentes trabajar con múltiples cuentas se puede hacer un montón de cosas pero hay que como hackearlo o ir a hacer CloudFormation al final de cuentas cuando trabajamos con Sam estamos trabajando sobre CloudFormation podemos extenderlo y hacer un montón de cosas Sam es ideal para Enterprise y CDK yo diría que está ahí si hablamos de un ecosistema de comunidad de madurez de como partners que están creando contenido bueno todas están en diferentes niveles pero a su vez están muy sostenidas por la comunidad Amplify recibe un montón de amor de la comunidad hay un montón de contenido generado por la comunidad la gente de front-end development client development les gusta mucho esta herramienta y han creado un montón de contenido CDK igual tiene un montón de soporte de CDK hay una comunidad muy grande detrás de ello y Sam tiene un montón de integraciones con diferentes partners y con integraciones también de otros servicios y bueno este recapitulemos otra vez casos de uso Amplify aplicaciones de páginas estáticas aplicaciones web aplicaciones mobile GraphQL GraphQL es una gran cosa para hacer con Amplify Sam serverless REST API gestión de step functions event driven architectures CDK todo lo demás containers CICD también podemos hacer static websites serverless GraphQL todo así que para terminar para los desarrolladores que les gusta usar lenguajes de programación imperativos CDK si les gusta usar CloudFormation pero no quieren complicarse Sam gente sin experiencia Amplify gente que quiere trabajar con GraphQL pero no quiere hacerlo todo con CloudFormation Amplify gente que quiere hacer desarrollo full stack end to end con una sola pipeline 50 AWS Amplify y gente con experiencia en CloudFormation que no quiere usar CloudFormation CDK y Sam y espero que con esto tengan una visión global de las tres herramientas que provee AWS para gestionar aplicaciones para crear las aplicaciones como infraestructura como código para desplegar las aplicaciones como infraestructura como código cuándo usarlas cuándo no usarlas cómo combinarlas cómo no combinarlas y todo eso si tienen cualquier pregunta me la mandan a Twitter mis mensajes están abiertos y los espero en las redes sociales que tengan un gran día y nos vemos chao chao chau 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 Gracias por ver el video.